muy buenos días a todos nuestros queridos suscriptores del canal las verdades de un camarón esta mañana pues estamos acá con doña enma verdad del niño que estaba enfermito francisco francisco está acá tomándose un juguito bendito dios pues él ya está bastante bien verdad porque el doctor ayer le dio un medicamento entonces ya ella se le desinflamó su estómago hoy en la mañana volvimos a ir al doctor a sacarle exámenes de heces tiene parásitos entonces el doctor qué le dijo a usted mamá dígame cuénteme yo estaba ahí pero usted yo quiero que ustedes cuente a nuestros queridos suscriptores y es lo que me dio son medicamentos para el parásito y las amebas le tengo que dar tres veces al día y después de eso que termine ese tratamiento le van a comprar la vitamina eso y el doctor pues muy amablemente él nos ha regalado verdad lo que es el medicamento que es el medicamento que el doctor nos ha regalado miren tan tan bonito verdad porque ahí sí que mira la necesidad que tenemos con con francisco y esto se lo tiene que terminar él y junto con esto vaya que él se termine esto va a empezar a tomar unas vitaminas entonces estas vitaminas ya pasé preguntando a la farmacia verdad cuestan 175 quetzales pero es al terminarse este medicamento entonces ahora en nosotros pues vamos a estar viendo cómo es el proceso de él porque la verdad es que aparte de que él está enfermito él no come ya ahorita pues ya se le mira su estómago verdad que allá abajo entonces estas vitaminas que el doctor recetó y es por falta de comida verdad porque la verdad es que están bastante mal es de nutrición severa dice el doctor entonces esta vitamina va a servir para que él tenga fuerza en sus en sus canitas y que él pueda comer se pueda parar y que como él también tiene otro problema que él no habla verdad pero es por lo mismo porque no comen entonces no pueden pedir y yo sé que todas estas personas que nos están viendo pues va a tocar el corazón de todas ellas por este niño verdad entonces aquí yo les pido de todo corazón que si en sus posibilidades está poder ayudar a francisco nosotros con mucho gusto estamos a la orden para lo que usted nos indique ya sea que para alimentación que se le compren víveres verdad como ese huevos trijoles leche y caparina o ya sea que ustedes lo quieran ayudar con su medicamento o o que se les dé verdad yo no sé cómo cómo piensan ustedes yo sólo digo pero este niño necesita bastante de todos nosotros para apoyarlo verdad porque son tres hermanitos verdad y son de escasos recursos entonces eh yo quiero tocar puertas en en todos lados verdad porque la verdad es que esto es duele ver a un niño que esté así verdad entonces eh gracias al grupo de whatsapp eh inmediatamente pues han respondido a este a este llamado verdad porque ayer ella vino llorando pidiendo ayuda y ellas muy lindas han apoyado con la cantidad de trescientos ochenta quetzales verdad y todos son gastos verdad la verdad de que todo es gasto el dinero se va las consultas los pasajes todo esto entonces yo le pido a todos nuestros queridos suscriptores y en sus posibilidades está poder apoyar a francisco nosotros estamos a la orden el número de teléfono es el cuarenta y uno setenta y dos treinta y ocho sesenta y siete sino también se pueden referir al grupo de whatsapp ya que estos vídeos están pasando por el canal de las verdades de un camarón y si tienen alguna otra duda pues ahí está el canal verdad entonces para que ustedes se comuniquen y si desean mandar la ayuda pues estoy a la orden para lo que ustedes me indiquen ya que pues ahorita si se ve que este nene necesita bastante la ayuda de todos nosotros entonces también aparte de todo esto verdad yo le voy a hacer a ella una entrega de de lo que manda el grupo de whatsapp y anónima de san francisco verdad ellas muy lindas nos mandan le mandan a usted unos víveres verdad entonces yo le voy a hacer entrega a usted de esto que ellas han enviado y yo se los voy a hacer a usted de entrega también tenemos aquí le voy a hacer entrega a doña enma unos pañales porque la verdad que el niño tiene bastantes asientos verdad entonces hay que estarlo cambiando y para que ahorita con tanta lluvia no se secan los pañales abrir un buen sol pero ya la tarde ya no verdad entonces aquí van unos pañales para el nene también aquí van a una bolsita de con flex viene arroz viene salcita naturas mosch otra bolsita de frijol una botella de aceite viene leche viene fideos también aquí viene más pasta y tienen espaguetes y macarrón verdad entonces doña enma esto lo que envía el grupo de whatsapp y anónima de san francisco la verdad ya que ellas pues también están apoyando con la ayuda del doctora a francisco que le dice usted a nuestras queridas suscriptores yo les agradezco bastante por todo lo que han hecho por mí gracias porque la mera verdad que yo estaba necesitada el día de ayer y tenía una gran necesidad verdad que acudí aquí a la enseña y gracias a ustedes que me han ayudado se los agradezco bastante por todo lo que han hecho por mí yo se los va a recompensar en gran manera muchas gracias bueno pues estas son las palabras de doña enma verdad nosotros esperamos en dios tocar corazones para seguir apoyando a francisco y darle las gracias infinitas a al grupo de whatsapp y anónima de san francisco que nuestro padre celestial las bendiga esta hora pues ahí sí que como dijo doña enma va dios se los va a dar al doble al triple por todo lo que ustedes están haciendo con todas estas personas que en verdad lo necesitan verdad entonces muchísimas gracias espero que este vídeo les guste y que y que el señor pues toque corazones con todos ustedes que dios les bendiga y